suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con lo más destacado la rueda de prensa que acaba de dar ronald al agujo previo al partido de mañana de la supercopa de españa contra los asuna el defensa uruguayo no zanja los rumores sobre su posible fichaje por el bayer munich vamos a escuchar lo muy importante trabajando para eso estamos trabajando para para corregir esos errores que cometimos es algo que nos dio mucho el año pasado conceder pocos goles como como repetía incluso nos dio no dio título no puede ganar la liga puede ganar la supercopa es importante para el equipo y bueno estamos trabajando para para corregir esos errores pero pero vamos buen camino hola ronald a la torre de tv3 vosotros estáis acostumbrados a jugar partidos como este de altísimo nivel el rival de mañana no tanto sasuna es de hecho la primera supercopa estos convierten favoritos relativos o 50 50 no sasuna un gran rival ya sabemos la calidad de jugar que su manera de jugar es un equipo muy muy difícil y bueno mañana una semifinal intentaremos aportar nuestro fútbol y ganar pero como te digo va a ser un partido difícil porque es una semifinal hola qué tal buenas tardes barran sulea cataluña radio qué instrucciones te da el entrenador en el tema de la salida de balón es decir te hemos visto en algunos partidos subiendo incluso haciendo intentos de desplazamientos en largo es una instrucción que te da él la tomas tú por tu cuenta porque ves que es la única opción o la mejor en ese momento cómo funciona este esta salida de balón por tu parte bueno como todos saben yo desde que yo ya vi aprendí muchísimo a nivel a nivel técnico ofensivo no de poder ayudar el equipo en esa faceta voy creciendo cada vez cada vez más y me siento más más cómodo con con pelota y eso es eso se ve y nada que tenga confianza y bueno también obviamente por mi carácter y por manera de ser el partido que intento hacer un poco más de lo que creo que de lo que quizás tengo que hacer para ir para arriba para buscar los resultados creo que eso es eso le hace bien al equipo porque contagia esa energía y nada contento contento de poder ayudar en esa faceta también hola donald qué tal aquí tú saca fernet de la web del fútbol club barcelona cómo ves al equipo física y mentalmente para afrontar esta semifinal gracias bueno muy bien venimos venimos bien venimos de victoria que es importante siempre ganar contento porque sabemos este este desafío lo importante que fue para nosotros el año pasado poder arrancar el año poder ganar la supercopa porque fue un punto de inflexión y sabemos sabemos que es importante poder volver a hacerlo para este equipo para este grupo como te digo tenemos un gran equipo tenemos un gran grupo y queremos poder ganar esta supercopa qué tal ronald aquí en medio carlos moff rey directo para el tuit de gigantes te preguntaban anteriormente sobre tu futuro que se especula mucho esta semana sobre el bayern y llegaste a hablar con el club alemán y te comentaron el proyecto hubo alguna llamada para comentarte el plan gracias bueno no son siempre son siempre rumores que siempre sale no como te digo en todos los mercados de pase siempre se van a hablar algo en el verano pero estoy centrado acá estoy centrado en el barça como te digo siempre siempre lo demuestro cada vez que me pongo esta camiseta y siempre voy a dar el 100% pero centrado acá Inés acá Inés Muñoz de la agencia EFE el hecho de que Chimi Ávila probablemente el jugador más peligroso Sasuna finalmente no se haya recuperado ¿os causa un poquito de alivio o os da igual? bueno Chimi es un gran jugador un jugador importante para Sasuna pero bueno ellos también tienen tienen jugadores para cubrir en esa en esa posición en esa faceta y y bueno intentaremos contrarrestar el ataque el ofensivo que tienen que es un equipo que que centra mucho tiene muy buenos rematadores y vamos a intentar contrarrestar esto el capitán que tiene a usted si presiona a usted en los partidos del barcelona como eres capitán llevar la capitanía como usted eres el capitán del club sé la responsabilidad que es llevar el brazalete capitán de este club la asumo y bueno primero es un privilegio no poder llevar el brazalete de fútbol club a Barcelona con 24 años y sé la responsabilidad que hay intento ayudar al equipo al club a mis compañeros de mi energía de lo que puedo aportar y bueno intento también en un momento que no son tan buenos el resultado intentar animar al equipo Marta Hola Ronald Marta Ramon de RACU tornant a l'aspecte defensiu i aquestes dificultats que esteu tenint aquesta temporada creus que la solució hauria de passar per tornar als tres centrals que esteu més segurs al darrere per exemple quan tu condé exerciu de lateral dret i sou tres centrals naturals al darrere s'ha de tornar aquesta fórmula? No, yo creo que tenemos un gran equipo, grandes defensas sobre todo un poco la contundencia que es lo que nos está faltando un poco en nuestra área en ese caso en el nivel defensivo, pero no importa el esquema tenemos grandes jugadores, jugadores de muy buena calidad y nada, estamos trabajando para poder contrarrestar eso intentar ser más efectivos en el área defensiva en este caso pero también creo que es algo de todo el equipo es verdad que cuando se habla de los goles que llevamos se habla a nivel de defensa del portero pero creo que es algo en general, de todo el equipo estar juntitos en ataque, en defensa y bueno, pasar un poco por ahí Gracias, buena tarda La Radio Nacional Buenas tardes, Ronald, aquí Se está especulando mucho estos últimos días con el tema de tu futuro y me gustaría saber por qué el barcelonista está preocupado si contemplas o si hay alguna opción teniendo como tienes contacto de que en verano te puedas ir del Barça, gracias Bueno, siempre todo lo marcado se habla de transferencias pero estoy muy centrado acá en el club muy contento de estar en este club y nada, he enfocado en eso, en dar lo máximo y siempre que me toca vestir esta camiseta darle lo máximo al 100% Os digo una cosa si Araujo no quiere seguir en el Barcelona la próxima temporada que venga el Bayern y que ponga mínimo 100 millones y buena suerte Ya seguimos con el temazo principal Xavi confirma el verdadero bombazo del Barça en la Supercopa de España en Arabia El Egarense ha confirmado en la rueda de prensa que ha dado hoy previo al partido de mañana contra los Asuna la presencia de Pedri Xavi da prácticamente por hecho la participación de Pedri y Mariana en el partido que tenemos muy importante de semifinales de la Supercopa de España contra los Asuna Sin lugar a dudas es una brutal noticia para nuestro querido Barcelona Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos jules No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!